El derecho tiene muchas salidas profesionales. Lo más importante del derecho es saber que es un instrumento para la sociedad. Toda sociedad necesita unas leyes y todas las personas tienen que saber cuáles son. Son muchas las salidas. Existe una parte de las salidas que son encaminadas hacia una función pública, como pudiera ser judicatura, funcionariado, y que tiene un carácter más vocacional, puesto que está basado más en el servicio público, y luego hay una salida más privada, una encargada y basada en la empresa, y que tiene como función básica también ayudar, pero más a nivel particular. Una de ellas es precisamente las oposiciones de tipo A, tipo B, tipo C. Aparte del ejercicio de la profesión de abogado, podemos optar también por oposiciones a la administración pública, ya sea judicatura, fiscalía, notarías, registradores de la propiedad, un amplio abanico de salidas profesionales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ya que podemos trabajar desde compañías de seguros, multinacionales, asesorías de empresas, dentro de departamentos especializados en diferentes empresas o también actividades relacionadas con el comercio internacional. Es importante resaltar los fuertes de la Miguel Hernández en cuanto a derecho de empresa, que sabemos que es lo que mejor hacemos, para después redirigir la carrera en ese sentido. Yo soy especialista en propiedad intelectual y además concursalista, y he notado que me ha servido muchísimo la formación que he tenido en este sentido en la universidad para después hacer sobre todo derecho concursal. Sin embargo, la profesión, el ejercicio debe ser algo vocacional. Es cierto que en mi caso yo preparé las oposiciones en primer lugar, pero luego me di cuenta que realmente lo que me gustaba era el contacto con la gente, el trato con los clientes, estudiar diferentes temas, no siempre la práctica de una especialización. Mi consejo es realmente que nos dejemos aconsejar, que no tomemos una decisión a la ligera y por supuesto que no sea la que sea más bonita, sino la que a uno más le guste. Creo que hay que tomar muchísimos riesgos, que es el momento de hacerlo así. Creo que hay que salir de la zona de confort, salir fuera de España, que una cosa lleva a la otra, y aprovechar muchísimo la experiencia que hay que tomar en ese sentido de salir fuera de España. Tanto a nivel de idiomas, que creo que es básico, de hecho para mí es la diferencia cualitativa entre el trabajo que yo puedo hacer o el valor diferencial que yo puedo hacer y el que hacen otros compañeros míos, y es que hablo en inglés y eso en la zona en la que vivimos además sí que es un valor añadido importante. Mi consejo, la tenacidad, la constancia, el día a día, el no dejar las cosas para última hora, el ir enfocando ya desde mitad de carrera qué se quiere hacer, hacia dónde se quiere ir, es especialmente importante. ¿Cuál es mi consejo? Por supuesto, mi despacho, mi grupo empresarial, se ha enfocado en el derecho internacional. No es casualidad. El derecho internacional ahora mismo es el futuro. Te diría el futuro y te diría el presente. Es absolutamente imprescindible hoy día. La empresa que ahora mismo se queda sin globalización, sin posibilidades de exportar e importar con seguridad, es una empresa que está abocada a una única generación. Hay que ser bastante proactivo, buscar las oportunidades que ofrecen las empresas, utilizar la ventaja de aquellas ponencias y jornadas que organiza la universidad para que los titulados puedan encontrar la salida profesional que consideren óptima y como competencias básicas de cualquier buen profesional, pues el manejo de uno o dos idiomas o salir al extranjero a conocer diferentes métodos de trabajar o diferentes jurisdicciones siempre va a reportar un valor añadido al estudiante. Al final en la vida yo creo que la decisión no está tanto basada en el éxito, sino en la felicidad y en la satisfacción.